La delegación tunera que participará en la Conferencia Nacional del Sindicato de los Trabajadores Agrícolas y Forestales fue abanderada en la Plaza de la Revolución Tunera. 14 delegados que representan a todos los municipios de la provincia tienen el encargo de transmitir las experiencias de los diferentes sectores y formas productivas del territorio. Y eso también va preparando al plenario para la discusión que tenemos que hacer el segundo día. Porque el segundo día vamos a una discusión de un funcionamiento sindical buscando cómo nosotros desde el funcionamiento sindical logramos mayor eficiencia y mayor productividad. Cómo esta asamblea de afiliados se dedica de verdad a los temas que tenemos que discutir que sean parte de los trabajadores de aportar y de poder darle a conocer ahí cómo podemos producir más. La conferencia tiene el reto de analizar la eficiencia en la producción de alimentos del sector cooperativo y la inclusión de los trabajadores del sector tabacalero en su membresía. La evaluación que se hizo para la consulta con los trabajadores tabacaleros fue un éxito. Éxito porque en todo momento se evaluó como un paso positivo la integración y la importancia que tenía en estos momentos que eso se llevara a cabo. Y el 83% de los trabajadores que fueron consultados estuvo de acuerdo en la propia integración. Del 9 al 10 de noviembre, los campesinos cubanos evalúan las potencialidades para producir más y mejor para el pueblo. Joe Hernández González, LTV Noticias.